no ha tomado agua desde hace varios días yo no tomo agua, mire este niño allí ahora tú estabas aquí cuando estábamos explicando no, yo ahora mismo, yo vivo distante ahora para acá vienen alimentos, agua y todo agua es lo que necesito mis hijos ahora vienen agua, alimentos, leche y un todo un grupo de brigadas que se están abriendo los caminos para que haya pasos ¿entiendes? porque nadie tiene la culpa de lo que pasa un día no, yo lo sé, no, yo no vengo culpando a nadie yo lo que te digo, yo lo que te digo que se han tomado todo un grupo de medidas para apoyar a la población yo tengo un enfermo en una cama allí tirada que no comen nada porque está enfermo mucho el viejo no comen nada, ¿qué le doy? ¿qué le doy? que tienen una... de que nos dejaron allí ah, no, eso no ahora lo que más quiere es la ventana presidente presidente nos dejaron solitos allí 29 niños yo tuve que evacuarlos, mis 5 niños por poco nos jodieron ¿y quién nos dejó solitos? allí el gobierno nos dejaron allí evacuados y nos abandonaron, no había nadie nadie para rescatarnos ¿y dónde fue eso? allí aquí en la escuela especial 29 niños, yo mismo tuve que rescatar a esos niños con hipotermia ustedes se trajeron al escuela especial precisamente por evacuación y ellos dijeron que iban a dejar un equipo lo que pasa es que aquí el fenómeno sobrepasó sí, sobrepasó, pero ellos dijeron que iban a dejar un equipo ahí para rescatarnos en caso de que el río se metiera y nos dejaron allí yo tuve que rescatar a esa persona se enamoró y ¡Suscríbete!